Ayer fue algo de augurio y de felicidad enorme para todos los operadores del sistema. La República Argentina se reflejó con las felicitaciones a la provincia del Chaco por este desarrollo del primer juicio por jurado en la provincia y lo que marca que este instituto que es constitucional y convencional, como yo hablaba con otros colegas suyos, necesita indispensablemente de contenido. Y el contenido, para que sepan la ciudadanía, lo realizan los fiscales. Y hay que destacar el trabajo de los fiscales porque una investigación, como fue en el caso del homicidio de Lorena, fue una investigación, como todo tipo de casos de delitos en homicidios, compleja, porque no es una investigación lineal. Las complejidades son a través de los pormenores de la circunstancia, tiempo, lugar. Y eso lo llevó a cabo muy bien la Fiscalía de Investigación de la provincia del Chaco. Es así que se vio reflejada con el veredicto unánime del jurado popular que las distintas acusaciones mantenidas desde un principio fueron sostenidas. Para nosotros, los fiscales, es un beneplácito verificar que estamos en el camino correcto y señalar a toda la ciudadanía de que el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chaco se encuentra en la cúspide de la República Argentina, no solamente por el sistema oral, sino ahora por la aplicación en el sistema de juicio por jurado. Nosotros ya hemos elevado a la oficina de juicio por jurado que está en el Superior Tribunal de Justicia varias causas que a partir de allí se hace un análisis, una depuración para que arriben, como la que caso Lorena, con todas las cuestiones ya depuradas. En ese punto, son varias las causas y estamos a predisposición de lo que señale cuando se indique el juez, cuando se indique el jurado conveniente. Estamos preparados desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal. Y la ciudadanía chaqueña es bueno que entienda, es bueno que ayer, como hemos visto a través del Canal 9, cuando en todos estos actos que se siguió el juicio a través de los informes, saber de que hoy es partícipe, integra con el Ministerio Público Fiscal y con el sistema judicial penal de la provincia del Chaco, en estos casos que tanto nos preocupa, que son los casos emblemáticos, homicidios, delitos con la integridad sexual. Así que en ese camino estamos.